Que lo trae el fraude amplio, esta fuerza amarilla, esta fuerza reaccionaria, esta fuerza que trata de reprimir, de coartar libertades. ¿Por qué? Porque previamente generó un caos económico en el país, generó un caos moral, nos trajo la inmundicia de la ideología de género, destruyendo la familia. Nos trajo la droga para narcotizar a nuestros jóvenes, nos trajo la droga para que llegue el dinero a los bancos, nos trajo la bancarización obligatoria para que los criminales banqueros, además de la plata de la droga, tengan la plata de los obreros para manejarla como quiera. La Corte de Justicia nos habló de seguridad para justificar la bancarización y sin embargo los cajeros revientan por todos lados. Hay largas colas, ahora tienen el truco de que cuando la gente saca mucho dinero, dicen que se cayó el sistema. Aquí lo que está pasando es que no se le quiere dar el dinero al pueblo, porque había una cola de una cuadra. Eso es lo que están haciendo. Están manipulando para que el dinero de los obreros pueda ser manejado por estos buitres que son tanto los banqueros como las agencias financieras que las tenemos ahora con palacetes edificados ahí en la calle Fernández Crepo. Ahora, estamos viviendo el Uruguay perverso, porque el fraude amplio es perverso y entonces cuando llegan los perversos al gobierno puede pasar cualquier cosa y lo que va a pasar amigos es la fascistización. Vamos camino, vamos camino a Ortega, vamos camino a Maduro, vamos camino a estos criminales. El primer movimiento de masas importante que se realiza en el Uruguay es reprimido con muertos, porque estos no tienen ningún problema, estos juegan con todas las cartas del mazo. Esto ha llegado el momento cuando Sendik les iba a dar pelea, lo amenazaron de muerte, porque Sendik tiene todos los elementos para meter preso a Vázquez, para meter preso a Astori, para meter preso a Kramer, para meter preso a Carolina Cose. Y cuando llegó ese momento, cuando iba a plantear esa estrategia, Lice llanamente lo sacaron del medio porque le dijeron, te matamos a vos y a tu familia. Así operan estos perversos, que quede claro.